Opa! Miss de Julio! Ah no! Toma! No, no! Fue un... 200 de Akuma! Ayori manejándose como puede, junto con SDG, más o menos la misma precisión Si, si, si! Como siempre Akuma, con una muy buena precisión y un muy buen puntaje Eso fue un Miss de Akuma, debemos si esto es suficiente, todavía queda mitad de canción Son 70.000 puntos de diferencia que se van achicando conforme pasa el tiempo ¿Otro Miss? Así parece, otro Miss por parte de Akuma Pero parece que la ventaja es bastante grande, aunque todavía queda bastante mal de Podonga Viva Y también SDG y Ayori tienen que mantener esa constancia Si Y parece que eso fue un Miss por parte de Ayori No, parece que no No Otro Miss de Akuma Oh! Justo sobre el final, aunque ya la ventaja es bastante grande Así que... Si No hay demasiados inconvenientes para los Nuz Toman la segunda partida Por una ventaja de ciento... casi 150.000 puntos Los 300 Gs haciendo su trabajo Y Julio llevándose el primer puesto en precisión sobre el final de la canción 130.000 puntos de diferencia eh Y nuevamente tenemos problemas cargando las puntuaciones Me parece que a Julio se le va a volver a conectar No, no, me parece que no Y así, como decimos sobre Julio, él tuvo la puntuación más alta El único full combo de todos Con 985.000 puntos Seguido de Akuma con 967.000 Más atrás se posiciona Ayori con 914.000 Y SDG con 907 Tenemos entonces Dear You Seleccionado por el equipo de Ayori de los losers Veremos si Akuma puede sorprendernos con otra gran precisión Por el momento, todos sus CS Igual que siempre, Dear You Es muy fácil de sacar la quita si le parece Tal como era esperado, todos manteniendo la doble S Wow Y Julio es el primero en quebrar su doble S Sin embargo, la ventaja por algún motivo sigue siendo para los noobs Si, los 300G están haciendo su trabajo por la parte de los noobs Es más o menos de cerca O, ganar la partida por 983 puntos de diferencia, no? 937, creo No se que, yo tampoco ¿Aquí te hace acordar? Nada, Akuma no Coloco un miss por parte de Victoria Eso básicamente, está muy cerca Llegando al final ¿Qué puedes hacer? Un miss puede ser crítico para cualquier extencia El último aliento Se lleva Muy cerca otra vez La score más baja fue de 96669 puntos de diferencia La mejor puntuación por Akuma con la doble S Y 967.000 puntos casi 965.000 para Julio quien salió segundo Y a Iori en tercer lugar con 993.000 Puntos de... No, no se también el nombre fue Se quedó otra ¡Ah! Oh no Ok Uh, primer miss para SDG Akuma Y Akuma con la doble S Siempre con la SDG Siempre con la SDG ¡Amba! La mofa A ese SDG le pasó algo No, 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 no Me parece que Los dos personajes que mantienen el full combo son a Iori y Akuma Julio también, eh Ah, Julio también Y Akuma con una precisión nuevamente sorprendente Con respecto al resto de los jugadores Julio también dando una muy buena performance Me parece que esta canción complica bastante a Iori y a SDG Y otro miss por parte de SDG Y un miss ahí La diferencia sigue aumentando a 120.000 y creciendo Cuando queda un cuarto de map es casi literalmente imposible Una recuperación por parte del equipo de los losers Así que esto parece que va a ser 4 a 0 otra vez Y en este caso a favor de los noobs Un equipo muy sólido, eh Sí, sí Akuma demostró Que es uno de los mejores jugadores 4K que hemos visto hasta ahora en el torneo Y Julio no se queda atrás ni lo más mínimo Cuatro cien entonces Con 991.000 puntos Seguido de Julio con 978.000 SDG con 920.000 y Iori también con full combo Pero con una puntuación un poco menor de 870.000 puntos Seguido de Julio con 991.000 puntos Seguido de Julio con 991.000 puntos Seguido de Julio con 991.000 puntos